Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya en frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, buenas noches, un saludo para todos los hinchados de la América Aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Como cada miércoles, 8.30pm en Claro Televisión De Telepalmar, Canal 931 Igual nos siguen en las diferentes redes sociales, en todas Como Furia Roja TV Comenzamos con Mayra Alejandra Veneza, Nelson Sánchez, Cámara Producción Y con ustedes, JJ El Tigre Morales En este espacio deportivo que tiene su temporada número 11 En Claro, desde Cali, para toda la región Para todo el departamento del Valle del Cauca Mayra, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches Buenas noches Tigre, buenas noches a todos los televidentes de Furia Roja TV Hoy de la Boquería, Autopista Sur La Boquería Restaurante Bar, que tiene tres puntos en Cali En Menga, en Pance Y hoy, acá en la Autopista Sur Con Carrera 62, Vice Esquina Abierto toda la semana De domingo a domingo Desde las 8 de la mañana Variedad de platos Un menú súper amplio Un rico menú Vallecaucano Los platos Vallecaucanos típicos Los encuentran aquí, en la Boquería Y así pueden encontrarlo en su página oficial Que es Boquería Cali.com Aquí estamos, hoy desde la Boquería Hablando de lo que más nos gusta El fútbol Y hablando de la América Que tuvo un excelente fin de semana Un momento dulce, agradable para todos los hinchas Y fue el contundente 3-0 en el Pascual Frente a Medellín Y eso fue realmente la locura Yo estuve en la tribuna En el segundo piso occidental Y eso fue la locura La gente apoyando mucho el equipo Aristegueta, los goles Esa tripleta Sensacional, sensacional Hace mucho rato No tenía América en el extranjero Que marcara cuatro goles Lo más reciente fue en el 2015 Cuando América estaba en la B América le ganó 3-0 a Cartagena En un partido en Bogotá Y la tripleta la marcó esa vez Tecla Farías Y ahora el venezolano Y es primera vez en América Que un venezolano marca tres goles O sea que Aristegueta tiene todo su mérito Tiene la historia Y ya escribió en la nacionalidad Él y todos los jugadores venezolanos Y ojalá vengan con ese ejemplo Que está dando Aristegueta Esta noche tendremos un invitado súper especial Nos va a acompañar todo este espacio Todo el programa Javier Fernández El mejor narrador de este país Javier Fernández El cantante del gol Narrador de Caracolas Hace 20 días atrás Directivo de la América Y aquí está La primera parte Del cantante del gol ¿Qué tal Javier? Bienvenido Buenas noches Estamos en Furia Roja TV Un abrazo muy especial Para usted y para toda la teleaudiencia De Claro TV Que sé que es bastante Que es muy nutrida Así que un abrazo para todos Y para mí es un inmenso placer Poder acompañarles El reconocimiento Como siempre lo aplico aquí El reconocimiento es en vida Porque flora el cementerio ¿Para qué? ¿Qué se siente ser el mejor narrador De Colombia? Y no de hoy Sino desde hace mucho tiempo Una satisfacción muy grande Pero más que satisfacción Agradecimiento Porque cuando uno tiene estos logros Uno se debe a la gente Uno se debe a la gente Que escucha A la gente que ve A la gente que analiza realmente Y a esa gente que dice A nosotros nos gusta El relato de Javier Fernández A ellos nos debemos nosotros A ellos me debo yo Y yo siento un orgullo muy grande Un orgullo por mi familia Por mis hijos Por mi esposa Por mis hermanos Por mis sobrinos Por todos aquellos Mis nietos que ya tengo Pero por supuesto Todo gracias A la aceptación De la gente en Colombia Que ha sabido decir A nosotros nos gusta Y lo vamos a sintonizar Y después de mi salida De Garacol Televisión He sentido un cariño Que yo Sinceramente les digo No pensé que fuese tan grande De parte de la gente En todos los rincones de Colombia Desde la Guajira Hasta el Amazonas Eso para mi ha sido realmente Muy 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 satisfactorio Y me siento muy orgulloso Y siento la obligación El deber profesional De seguir haciendo mi trabajo Para todo el pueblo colombiano Que ya Ya vendrá Eso es como el villancico Ya vendrá Ya vendrá Y lo tendremos muy pronto Y estaremos muy pronto De nuevo con toda la gente De mi país Cantante Pero usted también Ese reconocimiento Se lo hicieron Si no estoy mal 2011 Usted recibió el premio Como el mejor 2014 2014 El mejor relator De nuestro país Si 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 El mejor relator Del campeonato del mundo De todos los relatores En el mundo Eso fue en Brasil 2014 Gracias a unas A unas calificaciones Que daba la gente En el mundo entero No fue solamente La gente de Colombia Porque hubiera sido De Colombia Pues hubiera sido Mucho más fácil Seguramente Pero la gente Del mundo entero Nos calificó A todos Quedamos al final Cinco finalistas Y después Bueno Favoreció muchísimo La labor de Colombia En el campeonato del mundo Son muchas cosas Que se unieron Para que Para que realmente Eso sucediera Yo digo que son cosas De Dios A quien le debo Todo lo que soy Y todo lo que tengo Obvio Primero gracias a Dios Pero también ayudó La selección Y tal vez el partidazo De Colombia y Uruguay Claro El partido El gol de James El gol de James Tuvo mucho que ver El gol de James Se vio en todo el mundo Tuvo no sé cuántas Vistas Y cuántas reproducciones Y ese gol Ayudó Por ser el mejor gol Del campeonato del mundo Obviamente Pues lo veían En el relato En el relato De quien habla Y eso Y eso valió Para que Para que la gente Impulsara más A calificar Y a Y a Y a Dar esos me gusta Que fueron los que al final Nos dieron el primer lugar En ese campeonato del mundo 2014 Y después en el mundial De 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 Rusia Pasó exactamente lo mismo Eso siguió Y fue simplemente La ratificación Después de Copa América De Chile De Copa América De Estados Unidos De la eliminatoria Vino el campeonato del mundo Tres Tres torneos Previos a ese campeonato del mundo Y yo diría que el campeonato del mundo Fue como el sello final De De lo que la gente Me calificó Y lo que la gente Piensa de mí Cantante ¿Cuántos años de carrera Exitosa? Yo arranqué En 1983 Es decir que ya Debo estar completando Como 34 35 años Puede ser 36 años Sí, más o menos De carrera Periodística Porque comencé Como reportero Como todos comenzamos Después fui comentarista Durante 11 años Y solo hasta Hasta el 91 92 Tomé la decisión De relatar fútbol Y bueno Esto Esto fue una bendición De Dios Sencillamente Las delicias de Pinino La chuleta más grande De Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios 485-0606 Pinino Siempre Delicias ¿Imaginaste jugar Jance? Recargar tu celular Pagar tus facturas Y hacer tus giros En un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros Es una realidad Operamos de domingo A domingo Jornada continua Con más de 20 mil puntos En toda Colombia Supergiros La red de servicios Más grande del país Estamos de aniversario Y los premios Son para ti En Colchones Pétalo Tenemos hasta el 55% De descuento Y por la compra Del Colchón Primavera Lleva gratis Colchón Brisa Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Señora regresamos Estamos en El Furia Roja Televisión A nombre de Neal Con Neal Televisión Estamos con Maxi Eventos Quique Igualmente con Café Águila Roja Calidad Certificada Supergiros Y todos los patrocinadores Que semana a semana Nos acompañan En este espacio deportivo Igualmente CentroNet Y todos los anunciantes Todos los clientes Los televidentes Y la Inche de la América En el país Que nos siguen En el canal de YouTube En televisión Y en las diferentes redes sociales Mayra Hablemos de lo positivo Siempre lo bueno primero Lo bueno que América suma Que tiene 10 puntos de 15 Buena campaña El gran momento de Bejarano Arco en cero La fecha anterior Muy buen momento De las parejas centrales De Torres y Segovia Buen momento Me parece a mí De la pareja De volante de recuperación De Sierra y Guevara Y el estupendo momento De Aristegueta El mejor jugador del equipo Así lo acaba de decir El Tigre Realmente De lo que yo más quedo contenta Es de Bejarano Que salgo Primero que todo Arco en cero La pareja central Yo soy feliz Yo creo que Y de paso Voy a hacer una de las preguntas Estuvieron preguntando Mucho de Segovia Que Segovia es propiedad O cuánto está en América No Los dos Los dos defensas centrales Tranto Torre y Segovia Llegaron a préstamo Con opción de compra Hasta diciembre Y un reconocimiento especial Para ustedes Los hinchas de América ¿Por qué? Porque abarrotaron el Pascual Fueron 56 mil personas A dos partidos Contra Junior 36 20 mil contra Medellín Promedio 28 mil personas Por partido Excelente número Excelente estadística Y bueno Todo lo de América En este momento Es de usted Sabia miel Lo de América Hoy por hoy Y que sigamos apoyando Siempre a la América De Cali Y ahí pendientes Bueno Pero todo no es color rosa Más adelante Les voy a decir Para mi concepto Que debe mejorar el equipo Que debe mejorar el equipo Porque es que Equipos perfectos Mayra del mundo no hay Ni Barcelona Ni Real Madrid De América También hay aspectos Para corregir Pero lo de América Por donde le mire Mayra Muy bueno Y aquí está El mejor narrador de ese país El cantante del gol Con ustedes En Furia Roja TV Que un colombiano Sea catalogado Como el mejor De un campeonato del mundo Donde hay tantos relatores Tantos comentaristas Hay tanta gente Que lo hace Pues es un orgullo Para Colombia Básicamente Tiene su mérito Javier ¿Quién fue la persona Que le dio La oportunidad Le abrió la puerta Es decir Javier Pase de comentar A narrar Yo creo que hubo Varias personas La idea inicialmente Fue de un señor Que ya falleció Que yo creo Que fue el hombre Que más supo de radio En este país Don Bernardo Tobón De La Roche El dueño De Todelar Fue el primero Que dijo Usted tiene que ser Narrador de fútbol Después Yo tuve la oportunidad De estar en Radio Super Un tiempo largo Y Humberto Pava Siempre me dijo Cuando quiera Usted es narrador Porque con esa voz Que tiene El conocimiento Vas a ser Un narrador Espectacular Y muchos colegas Por ahí estuvo Rafael Villegas Reinaldo Barco Que trabajábamos juntos En Todelar En la época Bueno Hubo mucha gente Si se me escapa Alguno Me excusan Que siempre Me insistió En que yo tenía Que hacer eso Y la verdad Yo no me lo creía Porque yo había Leído fútbol Estudié fútbol Me gustó siempre Comentar el fútbol Y tenía libros Que yo leía A la par de mi carrera Que estudiaba Derecho Y me encantaba Leer fútbol Más estudiaba el fútbol Que el código Entonces Yo decía Pero si yo estudié fútbol Después me di cuenta Que no es necesario Estar con el rótulo De comentarista Para poder opinar Me di cuenta después Pero hubo una persona Muy importante Que se llamó en vida También Armando Moncada Campuzano Un maestro de maestros El Gordo Moncada Quien un día Me pasó el micrófono Y me dijo Hermano Yo no narro más De aquí en adelante Si usted quiere Yo soy su comentarista Pues el narrador es usted Y me pasó antes de un partido El micrófono Yo Eso se lo debo Al Gordo Moncada Ya había tenido oportunidad De escucharme Armando Y entonces Comenzó a darme Algunos tipsitos Y algunas cosas De hecho El primero que dijo Cómo le pegaste Fue Armando Moncada Y yo eso se lo Yo le digo Gordo A mí me gusta ese término Hágale que yo no voy a narrar más Y así fue Se quedó con su programa deportivo Lo hacíamos Pero Pero Lo que Lo que al comienzo fue El jefe él Y el comentarista yo Después yo fui su jefe Me lo llevé a todelar Siempre Siempre No solamente por eso Sino porque me enseñó A ser persona Me enseñó a ser responsable Me enseñó Muchísimas cosas Muchas cosas Me enseñó El Gordo Moncada Muchísimo Yo le Le debo Mucho de lo que soy a él A ver Por ser exitoso Pero con cuál medio se queda Radio o televisión Yo me quedo con los dos Porque yo soy un hombre Originalmente radial Originalmente radial Yo nací en la radio No puedo vivir sin hacer radio Pero soy consciente Que aparte De lo que relato en radio Donde también Gracias a Dios Me va muy bien Mi gran fortaleza Está en relatar En televisión Entonces no lo voy a abandonar No lo puedo abandonar Jamás Y voy a procurar siempre Por hacer las dos cosas Que es lo que he venido Haciendo Durante muchísimos años Durante 34 35 años Que llevo de carrera Profesional Eso Eso lo he venido haciendo Y no lo voy a abandonar Siempre que Yo llegué a Bogotá Y hacía radio Con todelar Relataba con todelar Pero presentaba el noticiero En vivo 9 y 30 Pero nunca abandoné la radio Y esta vez No la voy a abandonar Además me encanta hacer radio Me parece espectacular Hacer radio Pero soy consciente Que se ha convertido En una gran fortaleza Dentro de mi carrera El relatar fútbol Por televisión Y obviamente Lo voy a hacer Colombia está de moda Para pensar Para vivir Quiero café Para la actividad Y para sentir Tomo café Para la salud Y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos ¡Colombia! El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja ¡Seamos amigos! Café Águila Roja Centro NETRONED Centro NETRONED Integradores tecnológicos, servicios de ingeniería en sistemas e innovación en comunicación Expertos en cartelería digital, CCTV, espacios inteligente y domótica Helpdex, redes de datos y redes eléctricas Distribuidores autorizados, Apple, Legamaster, Samsung, LG y Axis Visítanos en www.centronet.com.co o recibe más información al 489-8560 Centronet Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar Con nuestros puntos Supergiros es una realidad Operamos de domingo a domingo Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia Supergiros, la red de servicios más grande del país Las delicias de Pinino, la chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo de la ciudad Domicilios, 485-0606 Pinino, siempre delicias Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Avanza la noche, estamos en la Boquería Restaurante Bar En la Autopista Sur con 62 Un sitio espectacular, ustedes ven la decoración Abierto toda la semana de domingo a domingo De lunes a jueves, Mayra De 8 de la mañana hasta la media noche Hasta las 10 de la noche Viernes y sábado hasta la media noche Y los domingos un poco más temprano De 8 de la mañana a 9 de la noche Múltiples servicios Recibimos todas las tarjetas débito, crédito Y amplio parqueadero vigilado La Boquería Restaurante Bar La Boquería está aquí en el Barrio Limonar Autopista Sur Sencillo, bajando el puente a la derecha Con Carrera 62 Bis Esquina La Boquería Restaurante Bar Estamos con Neal Televisión Con Maxi Ventos Quique Igualmente con Centro Net Café Águila Roja Calidad Certificada Supergiros Patrocinador Oficial de la América Y Mayra tiene los temas y las preguntas Que son tendencia para la enseñanza de la América Pero antes de empezar con los temas Yo quiero recordarle a los hinchas Ahorita vamos a hacer las tomas del pastel Que les tenemos a ustedes Para recordarles quién nos hizo Quién fue el maestro de esa obra de arte Nada más y nada menos que la casita La casita del postre y el ponqué Ya más adelantico les estaré dando los números Para que todos ustedes Quienes me están preguntando sobre la torta Estén atentos y anoten el numerito Es cierto Mayra Muy bien Nelson Ahí con la casita del postre y el ponqué Que queda en Santa Elena Sector La Luna Ahí cerquita Calzado del Zar Ahí está la casita del postre y el ponqué Un pastel 1A En la celebración Porque estamos en febrero todavía Estamos celebrando el mes de América A los 92 años Y la casita del postre del ponqué Se fajó con tremendo pastel Celebrando el cumpleaños de América Y por supuesto Ahí está Furia Roja TV Como siempre en los eventos La actividad importante del equipo Bueno iniciamos Tendencias Preguntan de Aristegueta Aristegueta ¿Qué preguntan del venezolano? Preguntan de él Dice que el contrato de él El jugador es de América En un 80% América lo compró el año pasado Tiene contrato de 3 años El 80% de América Y 20% del Caracas Y que se han ofrecido por él El año pasado sí Junior Estuvo interesado Y en ese momento Si sigue así Seguro las ofertas van a llegar Locales e internacionales Otra que estuvo muy en tendencia Es sobre la oferta de Segovia De Segovia No Por el venezolano Por el argentino Si no No tenemos conocimiento Ahora que hay una oferta Ahora sobre la mesa No Porque por ahí estuvieron varios Uno que otro periodista Diciendo que ya habían ofrecido Tanto Y que todavía no Hay unos Alemanes Que estuvieron en el Pascual Interesados en jugadores Sub-20 de América Pero por Segovia No tengo conocimiento De algún ofrecimiento real hoy Bueno Más adelantico Seguimos con más tendencias Perfecto Aquí está la tercera parte El tercer bloque En el Furia Roja TV Javier Fernández Franco De Florida Valle El cantante del gol Con ustedes En Claro Televisión En Furia Roja TV No es solamente radio y televisión También canta de verdad O sea Es que lo del cantante No es solamente la chapa Es que usted canta Le gusta la música Si el chico de México decía A mí me gustaría Que alguien me dijera Lo que pasa es que no he podido Comunicar con él Que alguien me dijera En el tono mexicano Que alguien me dijera ¿Por qué lo del cantante? Si es que canta Javier Y a mí Esa es una de mis Yo no sé Cómo llamarle a eso Puede ser una debilidad De frustración también Porque siempre me ha gustado Me ha gustado cantar Y lo hago por ahí Cuando se puede Y me he preocupado Me he preocupado Por aprender a cantar Por aprender a entonar Por aprender muchas cosas Que en el canto Son fundamentales Importantes Y espero Y espero algún día Algún día Que no estará muy lejano Poder hacer un par de temas Un par de bolerazos Que a mí me encantan Me mata el bolero Yo soy salsero Pero ustedes saben Que el bolero tiene La salsa viene de allí De ese mismo género Y a los que nos gusta la salsa Nos gusta el bolero Y nos gusta Y nos gusta todo Lo que tenga que ver Con la Con una melodía agradable Y con una Y con una letra bonita Para poder disfrutar A mí eso Eso es lo que me gusta realmente ¿Cantó con Nietzsche? Sí, también Estuvimos ahí Con el maestro Jairo Varela Quien tiene mucho que ver Con el nombre del cantante del gol Tiene mucho que ver El maestro Jairo Varela Entonces Lo extrañamos muchísimo Al maestro Que en paz descanse también Javier Recuerdos Bueno Con usted varios Pero Uno triste En el 2011 De diciembre Nos tocó Aquel 17 de diciembre 2011 El descenso Sí Fue maluco Fue maluco Porque Porque estaba yo Colaborando con América Estaba yo En la En la Como manejando El tema De medios de comunicación Y en América Y nos pegó Y nos pegó muy duro Nos pegó muy duro Porque América Ya después Con la recomendación De traer a Eduardo Lara Eduardo vino América fue campeón El primer semestre Tuvo cuatro opciones Que por distintas razones Que bueno No vale la pena Explicar ahora América no pudo ascender Pero no No fue Nunca fue Porque no quisiera Siempre fue Por asuntos Totalmente externos América estaba En una situación Muy Muy complicada Desde el punto de vista Jurídico Reglamentario De 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 Superintendencia De sociedades De lista Clinton Nos dio Mucho honor Y mucha Mucha satisfacción Poder Haber colaborado Con nuestra imagen Con nuestra cara Para que América Pudiera salir De la lista Clinton Tengo que decir Que Que hubo un momento En que Incluso nos exigieron De la embajada Americana Que teníamos que estar Quien habla Javier Fernández Para que América Ascendiera Sin embargo Cuando Cuando vino El momento Del ascenso Que vino El señor El señor Marzamar acá El director De la OFAC No me invitaron Pero no importa Porque yo ya había cumplido Con una labor Y mi labor Es decir Mi labor no era Con los que Estaban ahí Era con la afición De América Y era Básicamente Con una persona Quien yo Quiero muchísimo Que he sido Como mi hermano Desde que Estuvimos juntos Modelando Hace muchos años Que es Orestes San Giovanni Que hizo una labor Excepcional en América Pudo haber tenido Sus equivocaciones Pero esas equivocaciones Fueron siempre Para intentar mejorar Porque una persona Que le mete De su bolsillo Más de 13 mil millones De pesos 13 mil millones De pesos Que es lo que estoy diciendo De su propio Pecunio De su propio bolsillo Pues lo único Que hay que decirles Gracias Y no lo que sucedió Después Es gracias Lo que hay que decir Ah se puede haber equivocado Claro si Se dejó Se dejó seguramente Embaucar Porque no estaba muy actual En el tema del fútbol Las contrataciones De gente que se le arrimó Y se ganó una plata Y el trajo Los jugadores Que le dijeron Lleve los que son buenos Y el confió en ellos Como siempre confió en todo Y ahí de pronto Se pudo haber equivocado Pero en la esencia En la esencia Es decir Para resumir Tigre Si no llega Orestes San Giovanni En América América no existiría Hubiera desaparecido En el 2009 Más o menos Mire Cuando nosotros Asumimos Cuando la junta directiva De América Que me ofrecieron La vicepresidencia Que estuve ahí A los dos días Nos dijeron Que había que pagar Cinco mil y algo Millones de pesos ¿De dónde? Si se debían Veinticinco mil Veintiséis mil No había de dónde ¿Quién los puso? El señor Orestes San Giovanni Si no tenga la plena seguridad Que América Lo habían liquidado No existiría América Si no hubiera sido Por el señor San Giovanni Newhart Barijín Instructores calificados Rumbas Skip dancing Tonificación Crossfit Spinning Sala de Jardio Centro de Estética Zona Húmeda Alpacén Deportivo Y Cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera veintitrés Número treinta y nueve Cuarenta y cinco Barrio Santa Fe Info Cuatro cuarenta y uno Seis uno cincuenta y siete Las delicias de Pinino La chuleta más grande de Cali El mejor arroz con pollo De la ciudad Domicilios Cuatro ochenta y cinco Cero seis cero seis Pinino Siempre Delicias Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar si pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Que rico el café Hey Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café de Aguila Roja Seamos amigos Aguila Roja Tomémonos un tinto Café de Aguila Roja Seamos amigos Café de Aguila Roja Seguimos hablando de la América Recuerden la cita de todos los miércoles 8.30pm en Claro Televisión Canal 931 Nos siguen en todas las redes sociales Furia Roja TV Preguntas de la América Comentarios de la América En arroba Furia Roja TV Que es nuestro Twitter oficial Y ahí estamos conectados con ustedes 24 7 Estamos con la casita del postre del ponqué 3 7 4 El número 3 7 4 43 13 Ese es el número fijo Y para el whatsapp también Porque ellos también tienen whatsapp 3 12 2 14 99 61 La casita del postre del ponqué En Santelena El sector de la luna Mejor dicho El sector de la luna Ahí está la casita del postre Con ese pastel exquisito Riquísimo Muy lindo Diseñado en homenaje a la América Y sus 92 años Bueno Mayra tiene más preguntas Y temas de actualidad La tendencia para ustedes Los fanáticos del equipo rojo Algo que quieren saber Es el siguiente partido Contra Río Negro Las medidas de aseguramiento Bueno La verdad Las medidas de seguridad Siempre ustedes saben Que en Río Negro Permite el ingreso de hinchas Barras organizadas Le dan prioridad a la América En la tribuna oriental Allá es un estadio pequeño El estadio Alberto Grisales De Río Negro es pequeño Tiene dos tribunas Entonces oriental Para la barra de la América Que eso la llenan full 5000 hinchas Y la barra occidental O la tribuna occidental Para la hinchada Del equipo local Y otra El peruano Que iba a llegar a América No Ya el libro de inscripciones Se cerró Hablamos esta semana En el corrillo Con Tulio Gómez América no tiene ninguna novedad En cuanto a salida O llegada de jugadores El libro se cerró En Di Mayor El viernes 15 de febrero El viernes anterior Y hasta ahí Hasta ahí nada más Y otra que le inquieta mucho A los televidentes Y a los hinchas Es los cambios de pecado Pecoso Ah eso sí Porque siempre Pecoso hace los cambios Después del minuto 70 Una pregunta buena Para Pecoso y Conde Porque hasta a mí Me desespera eso Hay momentos donde América pide a gritos Un cambio Y no lo hacen Al minuto 50 Al 60 Sino después Siempre al minuto 70 Y algo que me gustaría Añadirle Es que Pecoso Porque no intenta Otra vez poner Como a Buitrago De titular Me gusta mucho Cuando él entra Porque se ve el cambio Buitrago entró Frente a Medellín Y mejoró Sí Mejoró el equipo Mejoró bastante Y pues a Pecoso Un poquito Más O sea Más tempranito Más rapidez En las variantes Para poder mostrar Sí Mejor fútbol Mejor fútbol A los hinchas americanos Correcto Estamos con Maxi Eventos Quique Con Neal Televisión Para todo tipo De evento social Empresarial En Cali En el Valle del Cauca Nos contactan Nos ubican En el 374 4672 Y en todas las redes sociales Como Neal Televisión Igualmente estamos con Las Delicias de Pinino En Cali Está en Calima Torre de Maracaibo Y en el Caney Las Delicias de Pinino Domicilios en Cali En el 4850606 Con la Delicias de Pinino Aquí está Otra parte Otro bloque De este invitado Súper especial de la noche El cantante del gol Javier Fernández ¿Y cómo se sintió El cantante del gol En ese proceso No cantando No narrando Y no como directivo De la América? Yo me sentí bien Porque yo sentí Que estaba haciendo Una labor Por la afición de América Por un equipo Que nos había dado Muchas satisfacciones A los vallacaucanos Y a los colombianos Y sentí que estaba Ayudándole un amigo Porque quien Viene y me pide Que le colabore Soreste Y yo no podía decirle Que no Sabiendo que yo Conocí un poquito La interna de la América Que había estado En la junta directiva Anterior Que también tuvo Que no fue Como decían Los demás No es que Se están robando Jamás 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 Lo que hizo Siempre Esa junta directiva Que fue presidida Por Carlos H. Andrade Fue proteger el equipo Y fue Hacer lo mejor Que ellos tenían Con Oscar Gallego Hacer lo mejor Que tenían Ya lo futbolístico Era imposible Se salía de las manos Vamos para la cancha A ver a los diablos Lojos Porque esta pasión De un pueblo Se lleva dentro Del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos Señores Vamos cerrando Nuestro espacio deportivo Furia Roja TV Muchas gracias A la boquería De boca en boca A la boquería Sur Acá en la autopista En el barrio Limonar La invitación Para que vengan acá Toda la semana Con su familia Con sus amigos A la boquería Abierto de domingo A domingo Momento dulce de América Mayra Como este pastel riquísimo Exactamente De la casita De la casita del postre Y el ponqué Que por cierto Les voy a recordar También tiene redes sociales Tiene facebook Que lo pueden encontrar Como la casita Postre ponqué Casita postre ponqué Y el teléfono 374-4313 Y 312-214-9961 Perfecto Bueno en el cierre América Para mejorar Para mi concepto Lo de Jonathan Pérez El lateral derecho El guajiro Mejorar en salida Mejoré centro Buscando viveros Aristeguieta Y más continuidad De juego Con los volantes De segunda línea Con el Jopito Y también con Jesús Cabrera A propósito de Jesús Sufrió un golpe Leve en su tubillo izquierdo Un trauma En el partido pasado Que lo sacó Frente a Medellín Esperamos que esta semana Larga se recupere Para poder este sábado Estar en Río Negro 7.30 a la noche Frente a Águilas A propósito Mayra Estaremos Con el micrófono Del corrillo Y con el lente De la cámara De Furia Roja Televisión Estaremos viajando Todo este torneo Y el campeonato Acompañando la América En las diferentes canchas Del país Otra cosa que quiero agregarle Y son críticas constructivas Porque siempre aquí Hacemos un críticas constructivas Es lo de Jonathan Jonathan De pronto Se le ve un poquito Como bajoneado Por decirlo así Al guajiro Al guajiro Y que de pronto A la hora de subir Trate de volver a bajar Rápido Exactamente Porque en ocasiones Se queda Se queda Deja la marca sola Kevin Viveros Ya es hora Que marque gol Ya es hora Yo sé Y tengo fe De que el muchacho Puede dar un poco más Sino que no sé Para el cuerpo Debería ser más agresivo Por el porte que tiene El biotipo La talla que maneja Por el porte que tiene Ser más agresivo Y hacerle Porque ya es momento De que haga gol Con apenas 19 19 añitos Tiene Puede estar en el mundial El próximo mes Con la selección Colombia Sus 20 Señores Vamos a Javier Fernández El cantante del gol Muy amable Muy querido Gracias por abrir Las puertas De su casa Compartimos un rato Muy agradable Muy ameno Conocieron un poco más De la vida Del mejor narrador De este país Que es el cantante Javier Fernández Franco El cantante del gol Mayra Algo más Que en el tintero Porque ya nos vamos Nada más Ustedes ya saben Fútbol en paz Ya saben Si van a criticar Que sean críticas Constructivas Tratemos de bajarle Un poquito El volumen A las letras A los textos En nuestras redes sociales Si Bajémosle el tono Un poco a todo esto Mayra Alejandra Meneses Con ustedes Nelson Sánchez Con ustedes JJ el Tigre Morales Lo acompañamos En estos 30 minutos Con las mejores noticias De la América Este es Furia Roja TV El programa 100% De la América Para hinchas de verdad 11 años al aire Y recuerden Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya el frente Te lo quiero hasta la muerte Yo te quiero el campeón